Bueno, Cristian, hoy ganaron los goleanos y se recuperaron de la derrota pasada con Villa Dolores. Sí, era importante conseguir el triunfo. Veníamos de un golpe duro ahí contra Villa Dolores, no habíamos jugado bien. Y bueno, creo que hoy de local nos hicimos fuertes. Conseguimos el gol ahí, después creo que se abrieron los espacios para poder lograr el triunfo, que sí o sí lo necesitábamos porque veníamos de una derrota. Así que bueno, gracias a Dios ganamos. El equipo volvió a retornar el fútbol que lo caracteriza, así que estamos contentos. La ventaja fue que estuvieron todos y hoy prácticamente completen completos. Sí, sí, la otra vez teníamos la baja de dos o tres jugadores que son importantes para el plantel. Y bueno, ahora volvieron y gracias a Dios nos dan otro plus ellos, ¿no? Así que bueno, pudieron estar completos y pudieron estar completos el equipo y bueno, pudimos demostrar la cancha y bueno, fuimos juntos ganadores. Bueno, es una pregunta recurrente. A ver, ya te han clasificado regional, pero parece que con el S siempre pelean todo, ¿no? ¿Quieren salir campeones también en este torneo? Sí, hace mucho que la banda es protagonista. Gracias a Dios ya el ADN de acá, de la banda, es ser protagonista siempre, ¿no? Más allá de, como decís vos, estamos clasificados, pero bueno, el objetivo nuestro es mantener todavía siempre arriba y tratar de pelear hasta el final del campeonato, para ver si logramos el campeonato. Pero la idea nuestra es salir campeón, tenemos un plantel que es rico técnicamente, tiene jerarquía, entonces queremos llegar al final del campeonato con muchas chances de salir campeón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.